Sí, ha sido un año muy movido para nosotros, un año por ahí de cambios. Hemos trabajado mucho en lo que es la comunicación, la convivencia, porque bueno... Muchos años de estar, digamos, diseminados. Sí, estuvimos separados, inclusive por ahí a nosotros lo que nos pasaba era que teníamos ciclo básico con una problemática en un edificio, ciclo superior en otra, y bueno, ahora este año era probar cómo convivían ciclo básico. Esta gran familia. Esta gran familia, inclusive a nivel docente también, así que bueno, estuvimos trabajando mucho en eso, se avanzaron muchas cosas, surgieron algunos otros problemas, conflictos que bueno, fuimos sobrellevando, pero realmente bueno, disfrutando de este edificio, de los espacios del edificio, las muestras que hemos hecho en el año, los proyectos que se armaron en el año fue en todos los lugares, tanto en el Zoom, en los pasillos, convivía la música, el arte en todo momento. ¿Es un colegio en realidad pensado para ver, disfrutar y crear arte todo el tiempo, en todos los rincones? En todos los rincones que podamos y te diría que ya, inclusive a nivel taller, nos resulta chico. Sí, ha sido, la verdad que a nivel de producción, los docentes han trabajado muchísimo y los chicos también, y hemos presentado distintas muestras en el año, hoy un poco es el cierre de sexto año, ya venimos con otros proyectos donde sexto año es protagonista, y hoy van a hacer un cierre de galas, quieren hacer una exposición, como se hace en todas las exposiciones, con una picadita, con jugo, así que bueno, vamos a probar, es la primera vez que lo vamos a poder hacer acá, y bueno, eso muestra de que podemos disfrutar del edificio y realizar toda nuestra labor, que tiene que ver con esto de que es una escuela distinta, porque tenemos talleres, ¿no? Y bueno, esto es producto de esos talleres. Y estar en este espacio ya propio, en esta casa luminosa, linda, donde se respira arte, ¿también estimula, motiva a los chicos? ¿Qué observaron ustedes? Y estimula a los chicos, pero sobre todo esto de adaptarnos a los distintos espacios, los patios, los baños, ha sido todo cuestión de ir adaptándonos todos nosotros, entonces es un poco lo que estuvimos trabajando este año, ¿no? Porque es adaptarse, un periodo, creo que este año fue, nosotros decimos un año, o por ahí bisagra, un año de adaptación plena al edificio y al estar conviviendo entre nosotros también. Pero bueno, eso tiene mucho que ver con lo cotidiano, que decir, bueno, en qué patio van a estar unos, en qué patio van a estar otros, cómo intercambio un sector con otro, y bueno, lo hemos podido llevar. Bueno, terminando el año, y en este caso con una muestra que se ven muchísimos trabajos, trabajos lindísimos. Sí, con respecto al estímulo, lo que sí, los más grandes estimulan a los más chicos, no hay duda. O sea, los más chicos quieren hacer todo lo que hacen los más grandes, todas las muestras, las producciones, los ven trabajando todo el día, eso es como que, bueno, desde el primer año ven el compromiso, sí, tal cual, tal cual. Y esta muestra que los chicos llamaron Estresarte, porque es una época del año complicada, la gala de Poli, también cierra con música, o sea, sus compañeros van a estar tocando el cierre y todo, así que bueno, lo que es polivalente, ¿no? Como decía Nancy, una familia con todo lo que una familia implica, los problemas, las soluciones, los buenos momentos, sí, y casi 800 alumnos tenemos. Una gran familia. Más todos los docentes también. Pero cierran el año contentos, con un saldo positivo. Siempre el saldo es positivo, siempre, siempre, siempre. Y este año no solamente la producción, sino lo que se ha vivido a nivel humano, esto de adaptarse, de convivir, porque tampoco es fácil para los más grandes convivir con los más chiquitos, ¿no? Este lugar siempre había sido para los más grandes, este edificio, y el compartir, el dejarse acompañar también, ¿no? Un año de aprendizaje para todos fue. ¿Cuántos años fueron de espera y de...? Y desde el principio, 28 años, después en el 2006 se inauguró aquella parte primera con 6 aulas, después 2015 la otra y 2018 la otra, o sea, muchos años. Mucha gente ha pasado, mucha gente hizo que todo este camino llegara a buen término, ¿no? Gracias. 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 Gracias.